Inspirados, Inspirados Inspirados TV con Pablo Rosales Ey, este video es solo para padres de familia que ven Inspirados TV Si tu eres un niño o niña, por favor, entregale este dispositivo a tu papá y a tu mamá Porque les corresponde a ellos educarte, no a mi Ey, 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 antes que nada, tampoco te eduques tu solo Pero sobre todo, no dejes que te eduque la gente que utiliza esta banderita Cuando esta banderita o este arcoiris de colores aparezcan Tú le das el dispositivo a tus padres y les dices ¡Miren lo que esta gente me quiere hacer! ¿Está listo? Ya, 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 llévaselo, ya Eh, buenas noches, ustedes son los padres del niño que tenía el celular hace un momento Pues con ustedes quería hablar Díganme quién de ustedes dos es capaz de concederle este deseo a su hijo Mijo, mire, venga, aquí está la pistola que me pidió, mijo Pero, solo díganme una cosa ¿Para qué la quiere? Ay, papá ¿Y para qué quiere saber si yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera hacer? ¿Sí o no? Ah, hijo Tiene razón Disculpe, hombre No se me enoje Eh... Yo no es que me quiera meter en su vida Realmente, yo sé que usted es muy maduro Y... Pues está bien, hombre Haga como usted quiera ser Es dueño de su propia vida Aquí estoy... Pues nada más de adorno Padres de familia ¿Por qué permiten que sus hijos tan pequeños tomen decisiones tan trascendentales? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El gobierno no les permite votar si no tienen 18 años Pero ustedes les permiten tener novio cuando ya tienen 12, 13 años ¡Manda fuego, señor! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que les prohíban comer helado cuando tienen tos? Porque les hace daño Pero no les pueden prohibir el contenido de internet Netflix y la tele Y ese contenido es más malicioso y más dañido ¡Manda fuego, señor! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Parece que tenemos una generación de padres obedientes Sí, obedientes Pero a los hijos ¡Manda fuego, señor! Oh, brother ¿No ha sentido que tienes la mente tan... Cerrada? Si los niños son inteligentes Desde que nacen, brother Ellos saben lo que quieren Y luchan por ello No hay que negarles nada en esta vida O se les va a generar un bloqueo mental Tienes que decirle que sí a todo lo que te pidan Aprende de los grandes, brother Mira la valentía de Johnny Depp No tiene problemas con hacer una actuación de amanerado, brother Y cuando su hija, Lily Rose, le dijo que era lesbiana Para mí no es una sorpresa que mi hija sea lesbiana Yo ya lo sabía Mi hija me cuenta todo Los niños pueden tomar sus propias decisiones Y nosotros como padres debemos apoyar ¿Estás entendiendo, brother? ¿O necesitas más ilustraciones? Mira esto Lo que dijo el gran Magic Johnson Cuando su hijo le reveló su orientación sexual Nunca intentes que tus hijos sean lo que tú quieres Nunca intentes que tus hijos sean lo que tú crees que ellos deben ser Oh, sister ¿Por qué no puedes ser como la gran Angelina Jolie? Que cuando su hija, Silo, le dijo ¿Saben qué? Yo quiero usar corbatas Yo me quiero llamar John Porque, sister ¿Quién no quisiera llamarse John? ¿Por qué no puedes ser como Angelina Jolie? Que desde que su hija tenía 11 años Le paga su tratamiento hormonal para que sea más hombre cada día Sister ¿Por qué no puedes ser como Megan Fox? Que le permite a su hijo Noé Ponerse vestiditos de la princesa de Frozen Will Smith no quiere complicarse Y él permite que sus hijos sean lo que quieren ser Y como última joya de la crianza de los hijos Veamos lo que dice Charlize Theron Que cuando su hijo de 3 años le dijo Que él no era un niño, sino una niña Ella le dijo Muy bien Y desde entonces comenzó a ayudarle A que él sea la niña que el niño quiere ser Oh, brother Deja que los niños hagan lo que quieran ser Porque de todas formas ellos son tan inteligentes Que aún desde los 3 años Están listos para tomar las riendas de su vida Y para tomar las decisiones más trascendentales que puedan haber Aprende de los grandes, brother Aquí es donde yo digo Manda fuego sobre esos padres, señor Queridos amigos ¿Quién de ustedes permitiría que su hijo de 3 años haga compras por internet? ¿Quién permitiría que su hija de 4 años decida que se va a prostituir? ¿Y quién se quedaría tranquilo si su hijo de 6 años está viendo con cuál droga prefieren drogarse? ¿Sí o no? ¡Claro que no! ¿Y por qué? Exacto Porque aunque tu hijo sea muy inteligente Todavía desconoce aspectos trascendentales de la vida Toma decisiones inconscientes e inmaduras ¿Entonces qué? ¿Un niño de 3 años sabe qué hacer con su sexualidad? ¡Claro que no! Amigos, abramos los ojos En muchas ocasiones es obvio que alguien le está dando ideas a nuestros hijos ¿Quién será el que está tan interesado de enseñarle a los niños de que se nace homosexual? ¿Quién tiene tanto dinero para invertirlo en los medios de comunicación y despilfarrarlos para decirles a los niños que escojan su orientación sexual? Y los muy farsantes ni siquiera le dan verdaderamente el chance a los niños de escoger lo que quieren ser Le dicen, tienes derecho a escoger ser gay ¿De verdad no me lo crees? Te lo voy a comprobar con este video que no lo hice yo Aquí está Happy Pride, everybody Happy Pride Who here knows what Gay Pride means? It means where all the gay people, transgender, lesbian, bisexual people gather up and celebrate That's absolutely right It's a celebration of sexual diversity So I'm not gay, but I'm a gay ally Are you gay allies? Definitely Great answer What does it mean to come out of the closet? When you come out of the closet, it means like when you're playing hide and seek And you're hiding in the closet and then someone finds you And then you have to come out of the closet and you have to be in Makes sense What do you think about gay marriage? I just think it's normal marriage Right My auntie, I know that she's gay, she hasn't married yet And I'm just wondering if I'm going to be her flower girl And you know what? When you find out that your auntie is going to marry a woman and your number one concern Is if you're going to be the flower girl, you have your priorities straight Woo! Do you think it would be cool to have two moms? Yes If the house is full of girls and there's no boys in sight Yeah We'll have to flush the toilet for the boys So many advantages What would it be like to have two dads? It would be crazy It depends on how their personality is If they're a party animal, then it would be obviously crazy Any parent who's a party animal would be crazy Yeah Can you name any gay celebrities? Ellen DeGeneres Uh-huh What about Neil Patrick Harris? Who's that? Do we know Ricky Martin? No Ricky Martin is a singer And now he's a gay icon A gay icon is someone who's revered by the gay community Sir Lady Gaga? Yes Anderson Cooper? I might have heard of him Jodie Foster? I've heard of him I cross my fingers, I'm not lying Oh, um, Jodie Foster is a woman And she made me question my sexuality when I was a child because I liked her so much Oh And she was nude in the film Nell Not that I remember watching it several times as a child Wow Guys, I'm so impressed with you Remember, what are we to the gay community? We are Gay icons Sure I'm an ally, maybe I could be an icon I mean, everybody should aspire to grow up and be a gay icon That's what Pride Day is all about You're right See you at Pride, everybody Woo! ¿Escucharon eso? Quieren niños aliados del LGBT Quieren niños que se vuelvan íconos gay Ah, sí, y la mujer termina diciéndole a los niños Ey, nos vemos en el desfile del orgullo gay Ahí nos veremos, vamos Aquí es donde yo tengo que preguntarte Si tu niño de seis años te pide que le lleves al desfile del orgullo gay ¿Lo vas a llevar? Sí, queridos amigos Lamento desilusionarlos, pero el LGBT ya no quiere invertir más dinero en los adultos Ahora quiere invertir todo su dinero, todos sus recursos en los niños Amigos, ¿por qué les cuesta creer que el LGBT tiene a nuestros hijos así? En la mira ¿Pero qué le dispara a nuestros hijos? Bueno, propaganda Pero sobre todo la gran bomba Todo comenzó llevando el orgullo gay a parques consagrados como Disney París Donde se suponía que los niños van a divertirse Ahora no El orgullo gay se celebra de manera exclusiva allí Con niños Pero ya para este año, el 2019, ellos dicen declaradamente Hay que llevar a los niños al desfile del orgullo gay en cada ciudad El lobby de las letras ha dejado las cosas claras Amigos, ni siquiera lo estoy tocando como un asunto de religión Pero estemos claros de una cosa La ciencia asegura que nadie nace homosexual Esto es un asunto de inducción, adoctrinamiento En fin, es una guerra de reclutamiento Y en esta guerra, amigos, el LGBT no está disparándole a los adultos Está disparándole a nuestros niños Padres de familia, yo quiero preguntarles Si ustedes vieran que una persona apunta su arma hacia uno de sus hijos ¿Qué harían? ¿Se quedarían tranquilos? ¿O por lo menos alzarían la voz? ¿Se pondrían en medio de las balas? ¿O por lo menos dirían ¿Qué quieres hacer con mis hijos? Antes de hacerle algo a ellos Tengo que estar muerto yo Deja de apuntarles Apuntate a vos mismo Hacete daño a vos mismo Ponete con uno de tu tamaño Esta gente solo quiere quitarnos la patria potestad y la autoridad Que el Estado y Dios nos han dado sobre nuestros hijos Pero también están enseñándole a nuestros hijos Que nosotros no tenemos autoridad, ni voz, ni voto En sus pequeñas y lindas vidas Vas a dejar que les sigan disparando Solo un consejo voy a darles, padres de familia No dejen que sus hijos decidan el sexo que quieren tener Y mucho menos permitan que el lobby gay Les diga a los niños que tienen derecho a escoger que son gay Y finalmente quiero hacer un llamado a todos aquellos que creen en Dios A los que de verdad creen A los que saben que somos la iglesia Vamos a permitir que les sigan disparando a nuestros hijos Hoy más que nunca necesitamos un celo Y un avivamiento en los ministerios infantiles En todas las congregaciones del mundo ¿Y entonces qué? Como sus padres no hacen nada También nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados Viendo como el LGBT quiere hacer su trabajo Pero nosotros no hacemos el nuestro No tengamos temor Ellos no son la mayoría Tengamos temor de Dios Nosotros somos la iglesia Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Dios Nunca olvidemos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Si por proteger a los niños nos llaman homofóbicos e intolerantes Que nos digan lo que quieran Es preferible hacerlo correcto Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres Escriban lo que quieran en los comentarios Denle like o dislike Este video no es para quedar bien con nadie Yo soy Pablo Rosales Y esto fue Inspiraos TV A mucha honra Adiós 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 Adiós